Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las redes sociales del sistema de bibliotecas. Es un gusto saludarles, mi nombre es Rebeca Guzmán y hoy estamos iniciando una celebración muy especial, estamos iniciando el mes del 75 aniversario del sistema de bibliotecas, así que hemos querido iniciar con una serie de programas en vivo que van a llevar este nombre que ustedes ven acá, Construyendo la Historia desde las Bibliotecas de Sedes y Recintos. Y es un gusto para mí saludarles y tener aquí a mi compañero Arturo Padilla. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Rebeca, muchas gracias. Muy contento de poder iniciar con esta celebración que estás mencionando en este momento. Para nosotros es un gusto y estamos de celebración, son 75 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y nos gustaría compartir esta emoción con toda la comunidad universitaria a través de diferentes actividades que vamos a estar realizando por medio de nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña el licenciado Johnny Vargas, él es el coordinador de la Biblioteca de la Sede Regional del Sur. Muchísimas gracias Don Johnny por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tomarnos en cuenta y por invitarme. Claro que sí, muchas gracias Johnny por estar con nosotros. Queremos contarles que queremos hablar de las bibliotecas de sedes y recintos que son parte de la familia del CIPDI y hemos iniciado pues con la biblioteca de la Sede del Sur como nos contaba Arturo y estamos muy agradecidos que Johnny nos acompañe hoy. Pero además queremos mostrarles un video que habla sobre la educación y la regionalización de la educación universitaria. Así que si me permiten voy a compartirles un video que como les digo habla un poco acerca de este tema. Voy a compartirles pantalla en estos momentos. Esto lo queremos hacer de una forma introductoria para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que implica la educación y la regionalización de la educación superior, de la cual son parte importantísima las bibliotecas que hay en cada una de las sedes y recintos. La educación es la fuente de toda riqueza. Por eso, debe llegar a todas partes. Para quienes somos y vivimos fuera del área metropolitana, las sedes y recintos de la UCR son nuestra opción de acceder a la universidad pública y nuestra alternativa de profesionalizarnos y desarrollar lo propio de las regiones. La UCR llega a todos los rincones del país para ayudar a aumentar los niveles de escolaridad y apoyar el desarrollo y la producción de conocimientos para el bienestar de todas las comunidades. El hecho de que la universidad llegue hasta aquí es una estrategia para mejorar nuestro presente y también nuestro futuro. Nuestras realidades cambian todos los días. Por eso, la regionalización también debe ser un proceso que se adapte y se transforme a los cambios que necesitamos. Desde las aulas tratamos que todas nuestras ideas y proyectos tecnológicos, sociales y culturales puedan crecer y mejorar nuestra región. Las ganas de investigar, descubrir y aplicar la ciencia a las prioridades de nuestra región son las que marcan la diferencia. Yo también estudio en una sede y como yo, hay 9000 estudiantes matriculados en las sedes regionales y los recintos de la UCR. Hay muchos beneficios. No solo vivimos cerca de nuestras casas. Con nuestra carrera aumentamos el valor de nuestras comunidades. El futuro de Costa Rica debe pensarse desde cada rincón del país. Y todas nuestras acciones impactan de forma directa o indirecta a las comunidades. La presencia física de la UCR en una comunidad provoca el bienestar de la gente y nos convierte en seres humanos integrales gracias a toda la acción social y educativa que genera. Costa Rica no sería la misma sin la regionalización de la educación superior. Costa Rica no sería la misma sin la regionalización de la educación superior. Costa Rica fortalece lo que nos distingue como país. Aquí hay oportunidades. Bueno, muchas gracias. Queríamos compartirles este video que muestra la importancia de la educación superior y la regionalización de la educación. Y también iniciar esta conversación mostrándoles también la importancia del desarrollo de las bibliotecas en las sedes y recintos universitarios de la UCR. Y bueno, para iniciar y aperturar esta conversación que vamos a tener todos estos miércoles, nos acompaña Johnny Vargas. De nuevo, Johnny, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, empecemos a conversar un poquitito. Puede contarnos Johnny un poquitito sobre la historia, la historia de la creación de la biblioteca, cómo se formó y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias, Rebeca, compañeros, un gusto poder conversar, aunque sea a la distancia, podernos comunicar, ¿verdad? Muy bien. Y un saludo a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Bueno, la biblioteca, tal vez si hablamos, cuando iniciamos siendo recinto, ¿verdad? El recinto inició ahí desde 2006, en el 2006, y bueno, la biblioteca, más o menos, como entre el 2006 y 2009, no estaba totalmente formalizada, ¿verdad? Si no, lo que existían eran esfuerzos, se hacían préstamos entre bibliotecas, que traían libros de los mismos profesores, desde las otras bibliotecas hasta acá, para prestárselos a los docentes, ¿verdad? También un poco con la parte de vida estudiantil, se hacían gestiones, a veces unas que otras donaciones y unas que otras cómodas. Pero no había en ese momento formalizada una biblioteca entre el 2006 y 2009, donde podemos decir que ya inicia una biblioteca propiamente, es por el año 2010. Cuando ingresa la biblioteca, la biblioteca, que fue la primera profesional, la primera coordinadora de la biblioteca, y considero que a partir de ese momento, con el ingreso de ella, ya se establece, o sea, los primeros inicios, la etapa de la creación de la biblioteca. Ya a partir de ahí, se empieza a desarrollar todo lo que es la biblioteca, servicios, material bibliográfico, registros en los sistemas de bibliotecas, ¿verdad? Entonces, yo he llegado a la conclusión que han habido como tres etapas. La etapa previa, ¿verdad?, que fue entre el 2006 y 2009, que era donde habían esfuerzos de profesores por suplir las necesidades de información de los estudiantes, ya sea por préstamo entre bibliotecas, donación, actividad de donaciones, o algunas que otras cómodas. Luego, la etapa ya de creación propiamente, que es cuando ingresa geneología, y se empieza ya a desarrollar servicios, colecciones, ¿verdad?, más o menos entre el 2010, 2016, por ahí. Y la etapa, más o menos del 2016 a la actualidad, que podríamos hablar que ya es como una etapa de ir consoleando los servicios de la biblioteca, ¿verdad? Entonces, más o menos a grandes rasgos, esa es la creación de la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca inicia con medio tiempo de su coordinación, posteriormente, cuando estaba de donología, posteriormente le suman un medio tiempo para un asistente, ¿verdad? Ya contaba con un tiempo más adelante, luego le suman el tiempo completo para lo que es la coordinación, entonces ya contaba con tiempo y medio, tiempos de personal, posteriormente, posteriormente, meses más adelante, le suman el otro medio tiempo para completar al asistente, entonces ya la biblioteca logra tener dos tiempos completos, ¿verdad? De coordinación, de asistente, ¿verdad? Durante todos esos años también se tiene el apoyo de horas estudiando, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito se han ido haciendo esfuerzos para ir mejorando las condiciones de la biblioteca, ¿verdad? Me podría quedar hablándole muchísimo, pero creo que ahorita es algo muy cortito, ¿verdad? Claro, claro. Y cuál ha sido, usted nos mencionaba también, Johnny, que al principio, ¿verdad?, iniciaron la biblioteca cuando la sede era un recinto, ¿verdad? El recinto de Golfito. Entonces, cuéntenos un poquitito del papel, tal vez, que ha desarrollado o que ha jugado la biblioteca, ¿verdad?, en ese proceso de convertirse el recinto en una sede, porque sabemos que, ¿verdad?, que sin duda alguna han contado con el apoyo suyo y con el apoyo a la biblioteca y queremos que nos cuente un poquitito de ese proceso. Bueno, en la parte de cuando se estaba la transformación del recinto C, ahí tal vez lo que podríamos hablar es que la biblioteca apoyó más que nada en cuanto a su personal, ¿verdad? Y en este caso sería a través mío, ¿verdad? Yo me metí en temas de la parte de divulgación, la comisión de divulgación, y desde ahí, con el apoyo de ayudar a crear el sitio web, ¿verdad?, el mapa del sitio, creación de contenidos, creación de contenidos para el sitio web, buscar información, ir recopilando la gestión para Facebook, administramos el Facebook de la sede del sur, también ayudamos con la parte de enlace entre la sede y la orden, la oficina de divulgación e información, cuando se estaba en el proceso de transformación de recinto C, también en lo que era, en lo que fue la campaña, la lógica que hagamos de la campaña, por ahí también, en el apoyo de confeccionar o de mandar a hacer las camisas conmemorativas, por ahí tengo aún las camisas conmemorativas que se entregaron, ¿verdad?, pero nuestro apoyo fue más que nada en la parte de comunicación, en la parte de comunicación, y todavía lo sigue siendo, en la parte de comunicación. Perfecto. Don Johnny, cuéntenos un poquito sobre las particularidades que tiene la población usuaria de esta biblioteca allá en la sede. Bueno, tenemos población indígena, ¿verdad?, cerca de la sede, hay comunidades indígenas, entonces, también hay estudiantes que provienen de ahí, en nuestro contexto, es un contexto de bajos recursos económicos, ¿verdad?, entonces, también esa es una particularidad de nuestros estudiantes, entonces, todo lo que podamos apoyarles con material bibliográfico, con accesos a internet, con salas de estudio, con préstamos de accesorios, eso, eso es muy bien recibido y muy importante, ¿verdad? Luego, es una población que le gusta andar en bicicleta, ¿verdad?, por el contexto, y nosotros desde biblioteca procuramos apoyar ese medio de transporte, ¿verdad?, entonces, incluso dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo permite, si alguien viene en bicicleta, tratamos de hacerle ahí algún espaciocito donde pueda acomodar su bici, ¿verdad?, dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo permitan, ¿verdad? Claro, y como espacio de reunión, ¿se presta la biblioteca como para que los estudiantes lleguen, se reúnan, compartan? Claro, hay que tomar en cuenta que ahorita por el tema de la pandemia, nuestras salas han permanecido cerradas, ¿verdad?, entonces, también estoy partiendo de lo habitual, ¿verdad?, no de estas circunstancias, pero sí, claro, es un punto de encuentro entre estudiantes, incluso en la misma comunidad externa, ¿verdad?, y en el caso de nosotros, permitimos que la comunidad externa venga, utilice nuestras salas de estudio, si necesitan nuestro material bibliográfico en el sitio, en la biblioteca, se les presta, ¿verdad?, y sí, eso es un punto de encuentro, también procuramos mantener una flexibilidad en cuanto a comer, digamos que si ellos quieren comerse una galleta, un fresco, en la sala, que lo puedan hacer, ¿verdad?, procuramos tener un ambiente lo más calio posible, ¿verdad?, y también tomando en cuenta las particularidades de aquí, de la sede, incluso a veces en los tiempos de almuerzo, se permiten que puedan almorzar en salas, ¿verdad?, por tanto, las particularidades que existen en la sede, ¿verdad?, creo que también es como un consenso que han llegado los mismos estudiantes, los mismos usuarios, ¿verdad?, en el periodo de almuerzo, cada uno está estudiando y se pide su comida y ahí mismo el almuerzo y continúa estudiando. La ventaja es que nuestras salas están divididas, están separadas de nuestra colección, ¿verdad?, entonces las dos cosas están separadas, no se revuelve esa parte. Claro, entonces así de una vez se comparte y al mismo tiempo se están cuidando, pues, las producciones bibliográficas que se le facilitan a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, ¿verdad? Don Johnny, y ahora con todo el tema del contexto pandémico, ¿verdad?, provocado por el COVID-19, ¿cómo se han adaptado ustedes a este cambio en cuanto al servicio, este, cómo ha sido esa interacción con los usuarios y cómo ha sido el trabajo al interno de ustedes? Sí, bueno, nuestras capacitaciones las hacemos ya virtuales, ¿verdad?, la charla de inducción que siempre hacemos a los estudiantes de primer ingreso en estos dos años de pandemia, igual se les ha dado, se ha trabajado, se le ha dado lo mismo como si hubiera sido un físico, nada más que en la parte virtual. Bueno, nosotros siempre hemos coordinado con Humanidades 1, con la Cátedra de Cátedra de Humanidades de Pacífico Sur y la Coordinación de Estudios Generales de acá, para que nos faciliten una lección de ellos, para nosotros ir al aula, en este caso fue al aula virtual, el día y la hora de ellos, para entrarles sobre nuestra charla de inducción, sobre bases de datos y siempre, ya sea en el mismo ciclo lectivo o en el segundo, procuramos darles sobre citación y referencias bibliográficas. Entonces, también a los que han necesitado una capacitación personal, se las hemos dado a través de Zoom, ¿verdad? En cuanto a nosotros, mi compañera, compañera, somos dos personas, dos funcionarios aquí, mi persona y otra compañera, ella ha permanecido en su casa haciendo teletrabajo y desde acá se le alista el material y se le envía todo lo necesario para que ella pueda trabajar y un par de semanas después, se vuelve a alistar el material, va, se le envía, se recoge lo que ella ya trabajó y se trae para acá. En mi caso, yo he permanecido más acá en la biblioteca, en un hibrio entre labores de teletrabajo y labores presenciales, ¿verdad? Y de esa forma lo hemos ido trabajando cuando el estudiante ocupa sacar un libro, ocupa sacar una cita por alguno de los medios, el teléfono, nuestro Facebook o nuestro correo, sacar una cita para yo estar aquí en la biblioteca y poderles atender, ¿verdad? Hemos mantenido el horario de lunes a viernes, de 8 a 5, antes lo teníamos más empleado, lo reducimos a ese horario y durante ese periodo el estudiante fue, bueno, va a ser atendido casi que, si podemos, al mismo día o si no, incluso al mismo, al día siguiente, ¿verdad? Igual hemos implementado el servicio de transferencia digital para los docentes, para los estudiantes, que era un servicio que no se tenía, no se tenía y que, al igual que todo el CIMDI, lo implementó y nosotros también lo implementamos. Excelente. Johnny, y ahora que usted nos habla de esto, ¿verdad? De implementar nuevos servicios, de estar presente ahí, aún en este proceso, ¿verdad? Pues de la pandemia, ¿verdad? Que ha sido un proceso difícil o retador para toda la universidad, sin duda alguna. Tal vez si usted nos puede hablar de, ¿cuál piensa usted que es el papel o la importancia de que exista una biblioteca en una sede regional, en una sede universitaria? Bueno, una biblioteca en una universidad debe existir, sea en donde sea que esté, ¿verdad? Sea en la GAM o sea en la Costa o sea en donde sea, una universidad sin una biblioteca, yo creo que no se debería, no se podría llamar una verdadera universidad, ¿verdad? Hay personas que incluso dicen que la biblioteca es el corazón de una universidad, en la biblioteca llega el estudiante, saca información, se queda, estudia, se genera mucho conocimiento, se genera comunidad, suceden muchas cosas, ¿verdad? Entonces, también me parece que la fortaleza de una biblioteca, que tan fuerte esté una biblioteca, en cierta forma dice cómo es una universidad, ¿verdad? Indistintamente del lugar en donde se encuentre, pero definitivamente en lugares más alejados, pues su impacto va a ser mayor y es una de las cosas que nosotros hemos tomado en cuenta, por eso procuramos hacia la comunidad externa también ser abiertos y si ellos quieren venir a usar nuestras alas, pueden venir y mientras tengan un buen comportamiento, no hay problema, no hay problema, así ha sucedido, no ha pasado nada y entre ambas comunidades hemos logrado convivir, ¿verdad? Antes de la pandemia, porque recalcar que las salas ahorita las encontramos cerradas, entonces, sí, en este contexto hay muy poquitas bibliotecas, muy poquitos lugares donde las personas de repente puedan ir a estudiar y no lo mismo, digamos, una biblioteca acá o una biblioteca en cero vivo fácil, donde si no está este, está otra, está otra, está otra, ¿verdad? Entonces, una biblioteca en cualquier universidad es importante, pero el impacto en una sede regional va a ser mayor, ¿verdad? Incluso en cuanto a temas de librerías, nosotros procuramos también comentar la lectura recreativa a los usuarios mediante la compra de literatura recreativa, acorde a los tiempos, ¿verdad? Acorde a lo que al estudiante actualmente le gusta. No censuramos nada, si lo que nos pidan, procuramos comprarlo, sea lo que nos pidan, si está dentro de nuestras posibilidades, se lo compramos. Con la intención de que ellos puedan leer y tomando en cuenta las características que ahora les mencioné, ¿verdad? De nuestra comunidad estudiantil y que en realidad existen muy poquitas librerías, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo querer leer un libro aquí a querer leer un libro en San José que abundan las librerías. Entonces, por dicha de la sede en los últimos años, por lo menos desde que yo ando por acá, ha invertido muchísimo presupuesto, muchísimo presupuesto en material bibliográfico, tanto para sus carreras, tanto para sus carreras, para la literatura base, para la literatura complementaria, pero también para que el estudiante pueda leer cosas recreativas. A tal grado que a veces llega un estudiante y me dice, uy, no sabía que este libro lo podía conseguir aquí, ¿verdad? Y se lo llevan, se lo leen, ¿verdad? Entonces, sí, más o menos. Usted también nos contó en otro momento, Johnny, que habían implementado también el, digamos, el servicio de extensión del tiempo para literatura también. Sí, sí, nosotros a mitad de año, precisamente por esos tiempos y a fin de año, siempre hemos extendido los préstamos. Si es a mitad de año, como todo el mes, digamos, con la intención de que el estudiante en el primer ciclo lectivo saque el material que es leer y nos lo regresen hasta que ya viene al segundo ciclo lectivo y normalmente les hemos dado hasta la segunda semana para que nos lo regresen. ¿Por qué? Otra vez tomando en cuenta el contexto, porque son estudiantes que vienen de lejos de repente y se lo llevan, se van para la casa y ya regresan, regresarían luego hasta el segundo ciclo lectivo y tienen que acomodarse, ¿verdad? Tienen que acomodarse en sus apartamentos, en todos lados. Sabemos que es una semana un poco complicada y que tal vez para la segunda semana ya les es más fácil de ver el material. Lo hemos hecho así, lo mismo para vacaciones de fin de año, que saquen el libro antes de irse a, desde diciembre, abrimos ya préstamos extendidos hasta que lo devuelvan hasta el primer ciclo lectivo del siguiente año, ¿verdad? Eso en tiempos normales, ahorita nuestro compromiso con los usuarios que han sacado material bibliográfico en estos tiempos ha sido mismo desde que inició la pandemia y es el material bibliográfico que sacan, nosotros les vamos a dar tiempo que lo devuelvan hasta que regresemos a clases presenciales y que tienen dos semanas para hacer la devolución a menos que ellos quieran devolver el material por cuenta propia o que sea un material muy urgente que se necesite y que tal vez se considere que ya tal vez el estudiante lo ha desocupado o el usuario lo ha desocupado y que tal vez no lo pueden devolver, pero ese ha sido nuestro compromiso con ellos. ¿Cuál cree usted, Johnny, para finalizar, para ir cerrando esta conversación tan bonita, ¿cuál cree usted, Johnny, que sea el futuro, el futuro de las bibliotecas en las sedas y recintos? ¿Cuál cree usted que sean los planes o cuáles planes ha visualizado usted para su biblioteca también? Bueno, para esta biblioteca hay muchos planes y, por dicha, existe el compromiso, la parte que se entiende, la importancia también del apoyo de la dirección, de las departuras en cuanto hacia la biblioteca y en cuanto a que cada vez vaya creciendo más. Sabemos que hay que hacer mejoras a nivel de infraestructura aquí en la biblioteca y más adelante de repente queremos ver si ponemos aire acondicionado en nuestra sala de estudio, la hacemos más hermética para que no entre tanto ruido, ver si podemos abrir la colección. Ahorita es una colección cerrada, entonces, ver si podemos hacer que la colección sea abierta para que los clientes tengan ese contacto directo con el libro y no solamente a través del OPAC. Pensaría yo que más a futuro, tal vez a un mediano plazo, sería importante la incorporación de otro profesional ya más conceptualizado como referencista, ¿verdad? Ahorita la biblioteca cuenta con un coordinador de biblioteca, que sería mi persona, y un asistente de biblioteca, ¿verdad? Entonces, me parece que para ir robusteciendo los servicios más adelante, sería valioso contar con un profesional en referencia, ¿verdad? Que pueda atender algunos temas. También, incluso, se ha valorado, de repente, publicar la biblioteca en un lugar más amplio o así, pero sí existe un compromiso de la parte de la dirección, de los jefes, en mejorar las condiciones de la biblioteca. Así lo han hecho. Tenemos a mi espalda una estantería completamente nueva, una estantería gris, completamente nueva, que la compramos el año pasado, en diciembre del año pasado, con el presupuesto de vicerectoría de investigación, ¿verdad? Y ahí vamos. Creo que la biblioteca cada vez va creciendo poquito a poquito, igual que la CEN. Compañeros, qué interesante todo esto que nos cuenta don Johnny, ¿verdad? Porque es parte de este 75 aniversario, de este trabajo que les comentamos al principio de esta transmisión por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Johnny, por contarnos sobre la historia y sobre todos estos retos que vienen en un futuro. A continuación, también les queremos compartir las próximas actividades que vamos a estar realizando en conmemoración de este 75 aniversario. Entonces, vamos a ver en pantalla una gráfica para que ustedes puedan conocer cuáles serán estas actividades. El miércoles 11 de agosto tendremos la transmisión Construyendo la Historia desde las Bibliotecas y tendremos como invitadas a la Biblioteca de la Sede de Guanacaste y la Biblioteca de la Sede del Pacífico. El miércoles 18 de agosto también tendremos otra transmisión Construyendo la Historia desde las Bibliotecas y nuestras invitadas de ese día serán la Biblioteca Sede del Atlántico, la Biblioteca del Recinto de Paraíso y la Biblioteca Recinto de Guapines. Él, nos regresamos otra vez a la pantallita, por favor. Bueno, mira, sí, vamos a darle tiempo. Ahí está, ¿verdad, bebé? Sí, listo, volvió. Volvió, volvió. Estas cosas pasan en Beorn. Luego tenemos el jueves 19 de agosto otra transmisión. Esta se llama Enlazando la Historia del Sibdi y aquí tenemos una participación muy interesante con Doña María Julia Vargas, Doña Julia Jiménez y Don Hernán Rodríguez. El miércoles 25 de agosto tendremos otra transmisión de Construyendo la Historia desde las Bibliotecas y nuestras invitadas para ese día serán la Biblioteca Arturo Arguero Chávez y la Biblioteca del Recinto de Grecia. Por último, el jueves 26 de agosto es ya el propio día de nuestra celebración del 75 aniversario. Estaremos realizando el acto oficial de la celebración y esperamos contar con la participación de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Si desean más información, pueden buscarla a través de Facebook, Instagram o nuestro canal en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias Arturo por recordarnos las actividades y bueno, gracias a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Nada más hacer una correccióncita, el jueves 19 de agosto vamos a estar con María Julia Vargas y doña Lucía Jiménez, que después hay como un cambiecillo en el nombre y don Hernán también, que ellos son, algunos han visto la evolución del sistema de bibliotecas y doña María Julia Vargas es una de las fundadoras del sistema de bibliotecas, así que va a ser súper interesante escucharla y compartir con ella ese tiempo. Y bueno, decirle a Johnny, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes más bien por invitarnos y tomarnos el tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Todo lo que conversamos hoy con Johnny ha sido de mucha importancia, me encantó cuando Johnny hablaba acerca de que la biblioteca es un lugar para ser comunidad, sin duda alguna, y de verdad queremos rescatar y resaltar esas particularidades que tenemos como bibliotecas y como sistema de bibliotecas. Creemos sin duda alguna que la Universidad de Costa Rica no sería la misma sin la fuerza y sin la fortaleza que provee el sistema de bibliotecas, ¿verdad? Y sin todos los recursos e información, conocimiento personal que implica el sistema de bibliotecas y que implica nuestro trabajo para la Universidad de Costa Rica. Realmente, muchas gracias a todas las personas que están ahí conectadas y que estuvieron con nosotros. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Gracias, Rebeca. Y gracias a mi compañero Alexander Vega, que está ahí detrás de cámaras en el control técnico. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar compartiendo, como Arturo nos habló, con la Biblioteca de Guanacaste y con la Biblioteca del Pacífico también. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a estar también en una conversación muy bonita. También les invitamos a seguir las publicaciones que tenemos todo este mes. Vamos a estar conociendo todos los equipos. Imagínense ustedes, 26 equipos de biblioteca, más equipos, por ejemplo, como los de adquisiciones, los de catalogación, los equipos de cómputo e informática que tenemos en nuestro sistema de biblioteca para que ustedes vayan siguiendo esas publicaciones y nos conozcan a todos en general. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.